Durante una visita al puerto de altura de Progreso, el gobernador Mauricio Vila Dozal afimó que durante su administración se trabajará fuertemente para implementar acciones que permitan incrementar el arribo de cruceros a este punto de la costa yucateca. Ante el presidente municipal de Puerto Progreso, Julián Zacarías Curi, el gobernador se comprometió a invertir en materia turística con el propósito de que el principal puerto de Yucatán se convierta en un importante promotor turístico de la región con el arribo de más empresas navieras en la costa yucateca. Durante el encuentro se trataron temas relacionados con la mejora de infraestructura de comunicación terrestre con otros puntos de Yucatán que permitan la movilidad de turistas hacia otros atractivos de la localidad. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Ulbert Chávez.